La atleta de salto triple, Telma Fuentes, continúa con su preparación en la búsqueda de lo que ha mencionado como un sueño, llegar a participar en los Juegos Olímpicos de Tokio, con el apoyo de su federación y el Comité Olímpico Guatemalteco. La preparación no ha sido de meses para acá, ha venido de años. He estado tratando la clasificación a unos Juegos Olímpicos y creo que vamos por un muy buen camino. Me he estado preparando muchísimo, entrenando. Ahí sí que con todo y la pandemia no paramos y gracias a Dios hemos tenido buenos resultados y aquí vamos. La clasificación a los Juegos no es un reto fácil de obtener. Sí, la verdad es que en atletismo tenemos dos formas de clasificar a Juegos Olímpicos. Una es haciendo una marca mínima que es de 14 metros con 32 centímetros. Mi actual marca es de 13 metros con 72, o sea estoy a 60, ¿verdad? Y la otra forma es por un sistema de puntos de ranking. Entonces en estas te dan, en las competencias según el nivel te asignan puntos, según el lugar en el que quedas también y según la marca que haces también te dan puntos. Eso lo suman y te agarran las cinco mejores competencias para hacerte un promedio y en base a esos puntos entonces estarías posicionada en el ranking y para poder clasificar tendría que estar entre las mejores 32. Yo actualmente estoy en puesto 80. Ahora viaja a Europa un mes con su cuerpo técnico por medio del Comité Olímpico Guatemalteco buscando la marca o los puntos necesarios para llegar a los Juegos. Pues ahorita los planes son competir en el mitin de Andújar, también en Grecia y en Dinamarca. Me voy hoy y regreso el 20 de junio si todo sale bien. Telma se refiere al apoyo recibido por las instituciones del Deporte Federado, Federación, CDAG y Comité Olímpico para poder lograr sus sueños. La verdad es que me han ayudado muchísimo con todo esto de la pandemia, sabemos que los viajes no son nada fáciles, para Europa hay un montón de restricciones, me han ayudado muchísimo para respaldar mis marcas, para que me acepten en las competencias, ¿verdad? Porque no solo es decir, ay, sí, aquí vengo a competir, sino que sí tiene que haber un respaldo y todos, también cartas para poder entrar a los países. Me han facilitado todo, la verdad es que estoy muy agradecida con la técnica que me ha apoyado muchísimo. Como dicen, ¿verdad? No hay peor lucha que la que no se hace y este es el sueño de todo atleta que se dedica a esto a diario, ¿verdad? Y créanme que voy a estar dando lo mejor de mí, lo he estado dando hasta ahora y de ahora en adelante será muchísimo más.